Nuestra historia se remonta a tiempo atrás Mucho tiempo atrás Cuando Pokémon apenas comenzaba a tomar forma Vive el desafío más difícil de Pokémon Un Nudlock Con Pokémon aleatorios Pasando por más de 20 Youtubers Siente la emoción de Pokémon en... Pokémon Esmeralda Taglock Muy pronto el primer episodio en el canal de Domi El 16 de noviembre